Apagando vela, trae moe, o trae whisky, yo le hablaba de manga y ellos lo que echaba shweepy, en un tiempo en baja que parecía un hippie, ahora estoy en la montura, me toca abrir iluminati. La calle prendía, apagando vela, tú no me llegas, te pongo a agatar la escuela. La calle prendía, apagando vela, tú no me llegas, te pongo a agatar la escuela. Apagando, 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 apagando vela. Apagando, 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 apagando vela. Apagando vela, trae moe, o trae whisky, yo le hablaba de manga y ellos lo que echaba shweepy, en un tiempo en baja que parecía un hippie, ahora estoy en la montura, me toca abrir iluminati. Yo hice mi diligencia, no moge nada de gratis, yo me estoy buscando y tengo par de gente en taqui, y que tú no sabes, como siempre, burlaste y luego era alta gama, nada más me dicen papi. Blanquita como nati, oranita como Rihanna, vaina a todos los hayes, lo que a mí me dé la gana. Tú sabes que la doblo y seguimos siendo pana, saco de perrita, si quieren chocarme, llame. La calle prendía, apagando vela, la calle prendía, apagando vela, tú no me llegas, te pongo acá hasta la escuela. Apagando, 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 Una maldita cabra, el mejor episodio Sobresalgo por mi patrimonio y por mi repertorio Nadie me detiene, yo tengo el bimbán adentro De que digo la verdad, incluso hasta cuando miento Me gana el respeto por mi desenvolvimiento El mejor del movimiento, grito en los cuatro vientos La calle prendía, apagando vela La calle prendía, apagando vela La calle prendía, apagando vela Tú no me llegas, te pongo a gata a la escuela La calle prendía, apagando vela La calle prendía, apagando vela La calle prendía, apagando vela Tú no me llegas, te pongo a gata a la escuela Apagando, apagando, apagando Apagando, 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 apagando 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 La calle con esto se va a despegar Hablamos ahora que despegue Ya tu sabes El de la ETA Punto music Pibio Aparataje Hansel 15 El alcalde de La Cañita